El tema de salud, de cómo estamos avanzando en ello, de los avances que se obtienen, el tema que trae importante sobre el tema de la clínica nuestra, que tiene que ver con los centros de salud en todos los municipios y municipios familiares. Entonces creo que eso es un tema de un proyecto muy, muy importante. Y bueno, temas generales de los avances que traemos en el Ejército de Oriente y en la Ruta Metropolitana. ¿Habrá una nueva visita de 300? Sí, yo creo que sí, vamos a dar una visita. No tengo datos exactos, pero en su momento lo anunciará. Gobernador, ¿qué opina de la detención del...